Hola que tal amigos de Androsis, soy Francisco Ruiz de nuevo y aquí estamos gracias a Samsung que nos ha cedido el Samsung Galaxy S3 para que os lo podamos mostrar bien, lo primero que decir es que es un terminal que es muy, pese a sus 4,8 pulgadas del tamaño de su pantalla es muy llevadero y lo podemos usar con una sola mano el terminal pesa 133 gramos y tiene una alargada de 136,6 milímetros por 70,6 de ancho y tan solo 8,6 milímetros de grosor en la parte izquierda, como viene siendo habitual en Samsung, viene el botón ON OFF que es el mismo que nos servirá para bloquear y desbloquear la pantalla en la parte contraria, siempre puestos estratégicamente, vienen los botones de más y menos volumen digo estratégicamente porque están puestos a la altura de los dedos para que no tengamos que hacer movimientos raros para acceder a los botones en la parte frontal del dispositivo tenemos la cámara frontal, el altavoz y los sensores de proximidad y de luz aquí tenemos el botón HOME y los dos botones táctiles de VOLVER ATRAS y MENÚ este terminal Android, Samsung Galaxy S3, viene con la versión de Android 4.1.2 Jelly Bean y cuenta con 1 GB de RAM y un procesador Exynos con 4 núcleos que corre a 1,4 GHz que decir que es un terminal de gama alta en el que sus prestaciones son muy buenas la fluidez de su sistema, no deja dudas y viene con el lanzador original de Samsung, el TouchWit Launcher que como ya os he dicho en otra ocasión, lo único que no me acaba de gustar es que no tiene no tiene soporte para la rotación de la pantalla por lo demás es un launcher muy bien diseñado si bajamos el telón de notificaciones vemos como contamos con los accesos directos a las principales funciones del sistema Bluetooth, Wi-Fi, GPS, sonido, brillo de la pantalla, rotación del terminal, etc. y en cuanto al cajón de aplicaciones tenemos la opción desde el propio launcher de poner el tipo de vista, cuadrícula personalizable, alfabética o lista alfabética en este launcher la que más me gusta es la cuadrícula alfabética es un terminal que nos presta una potencia extraordinaria podemos trabajar con varias aplicaciones a la vez abiertas sin ningún problema ideal para jugar a juegos que requieran de potencia gráfica y un terminal con el que podemos hacer lo que queramos un terminal de la gama más alta que hay en el mercado solo superado ahora mismo por el Galaxy S4 que es el nuevo modelo que acaba de salir hace apenas una semana contamos con la posibilidad de de colocar widgets como en todos los dispositivos Android aunque aquí no se incluyen algunos widgets exclusivos de Samsung como el reloj típico de Samsung en cuanto a los vídeos tenemos la opción de la ventana flotante para que podamos seguir viendo nuestro vídeo mientras accedemos a otras funciones del teléfono podemos ampliarlo reducirlo y ponerlo donde queramos cerramos en cuanto a su cámara la cámara es uno de los puntos fuertes de este terminal una cámara trasera que hace fotos a 8 megapíxeles una calidad excepcional tenemos la opción de manteniendo el botón pulsado hacer una ráfaga de disparos nos vamos a ver las fotografías como veis una calidad innegable en cuanto a su cámara delantera lo mismo una calidad muy decente para hacer unas llamadas videollamadas espectaculares en sí un terminal muy completo con muchas funciones exclusivas como la posibilidad de que detecta de que no lo estamos mirando para apagar la pantalla automáticamente y así ahorrar batería o la funcionalidad de tener instalado el S-Voice ¿qué hora es? en el S-Voice es un asistente personal al que le podemos preguntar cualquier cosa ¿qué tiempo va a hacer mañana? podemos buscar en la web ¿quién es Rafael Nadal? bien instalado el navegador propio de Samsung y la última versión de Google Chrome Google Chrome tiene la peculiaridad de que podremos tener sincronizado todos nuestros marcadores e historial del navegador Chrome que usamos en nuestro PC como veis nos lleva a la búsqueda en fin un terminal que va a las mil maravillas su batería quizás es un poco un poco escasa ya que si le damos un poco de caña al terminal es difícil que aguante todo el día tan solo tiene una batería de 2100 amperios si somos usuarios que estamos colgados todos los días con el terminal jugando a juegos o viendo vídeos lo deberemos cargar varias veces al día como mínimo una vez al día para llegar a la noche por lo demás es un terminal que va a las mil maravillas ofrece lo que se dice de ahí y i a 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 ¡Gracias!